¡Hostia! ¡Alteza! Digo, Alteza... Una Fance. Hola. ¡Qué miedo! ¿Qué te pasa? ¡Qué alegría volver a veros! ¿Tienes algún problema mental o eres así siempre? Ayer en la fiesta te hice tuers del bueno. Oye, creo que me estás confundiendo con algún prostituto barato. Es que lo eres, putito mío. Bien que restrecabas cebolleta anoche. Bueno, no fue solo cosa mía. Fue por la doncella con la que bailé. ¿Efectos de la coca, no? ¡Oh, Alteza! Precisamente por eso voy a casarme con él, digo, con ella esta noche. Pero ya no que por el vestido. ¿Me compras una faja? Que te la dé el árbol de Into the Boots. ¡Qué perra! Cuando has bailado con Hermenegilda, quieres poder follar sin condón cuanto antes. ¿Habéis dicho? ¿Hermenegilda? Claro. ¿Pero qué coño? Bueno, yo tengo que cepilarme los huevos para esta noche. Pero eso no está bien. Perdón. ¡Ay, tú, masaguita tántrica! Quiero tus servicios. Oh, hola, Alteza. Verás que necesito urgentemente un masaje de huevos. Si quieres luego se la dejo. ¡Venga, coño! Se la mamo en un momento y voy. No, 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 no. Ya veo que estás ocupada. Puedes retirarte. Pero yo quería su leche. Pues ahora te vas a llenar el culo de la mía. ¿Qué te lo has creído, mamarracha? A lamer cucarachas. Que no salgas de aquí hasta que no quede ni una. ¡Hombre, por favor! ¡Puta celda! ¡Cerdosiento! ¡Cerdosiento! ¡Dios! ¡Cerdosiento! ¡Cerdosiento! ¡Le hemos encontrado! ¡Sí, sí! Y yo... Pero ha pasado de mi cara. ¡No, no, no! ¡Es por la magia! ¿Ya habéis visto Cuarto Milenio? El madrastro Guarro y tus hermanostras robaron un círculo mágico y empezaron a hacer magia negra. ¿Mi madrastro? Tu abuela gorda estaría buscando fajas cuando de repente... ¿Mi abuela? ¡Bis, bibibus, bibibus! ¿Se la pisparon? ¡A cagar el príncipe! ¡Hincha el príncipe, coño! Cerdosiento, me la mama. ¡Príncipe, te follarás Hermenehilda! Hermenehilda... ¡Por el poder de Arami! Las muy perras han hecho brujería. ¡Coño! Entonces, no soy tan fea. Bueno, bueno, no nos emocionemos tampoco, ¿eh? Chicos, vamos a quitarles el dildo mágico. ¡Apá! ¡Ah!